Les presento al profesor Hugo Pérez como el entrenador principal de nuestra selección absoluta. Así fue presentado a la prensa Hugo Pérez, nuevo técnico de la Selección Mayor de Fútbol, quien por contrato se encargará de comandar a la Selecta hasta el 2026. Pérez deberá superar los desaciertos de Carlos de los Cobos, ex encargado del Azul y Blanco. No tenía ni tuve ninguna intención en ese momento de venir a decirle al señor Carrío o al Comité Ejecutivo deben a mí la selección. No. Sé que Carlos tuvo problemas familiares y lo único que a mí me queda decir de él es que se le agradece por lo que hizo, se le agradece por el trabajo y el tiempo que estuvo aquí con la selección nacional. El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Hugo Carrillo, dijo sentirse confiado en la labor que desempeñará el nuevo técnico de la Selección Mayor. Es oportuna la ocasión para mencionarles que él contará con todo el apoyo para la Selección Mayor y ahora quiero decirles también va a ser el responsable de la conducción de las selecciones juveniles. Con su cuerpo técnico tendrá encomendado esa función también. Ahora Hugo Pérez tendrá sobre sus hombros a la Selecta, la cual según él se presentará al próximo encuentro con las Islas Vírgenes en un ambiente de preparación y determinación. Informo para la Prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.